¿Qué es el Proyecto de Entrenamiento Laboral Privado? Ha iniciado el Proyecto de Entrenamiento Laboral Privado, en la cual ha presentado el Proyecto de Confecciones Laurita, a través de su persona o responsable, el señor Erazo Eduardo. Sí, el presente mes ha iniciado cinco proyectos, de los cuales se han incorporado a diez jóvenes en diferentes comercios, así también como en las pymes. Y la perspectiva que ellos tienen es poder adquirir los conocimientos y realizar una buena práctica laboral. Bueno, nos imaginamos la satisfacción, la alegría que esto marcha de diez. Sí, la verdad que nosotros, la visión de la Oficina de Empleo a través del Instituto Municipal de Desarrollo es que todos los jóvenes tengan esta experiencia, como así también que los empleadores tengan la posibilidad y brinden o abran sus puertas para que los chicos realicen las prácticas laborales y adquieran el conocimiento a través de su primer oficio. Bueno, la verdad me sorprendió este programa porque yo no sabía, me lo comentó un primo y la verdad yo no creía, no creía porque a mí nunca el Estado me ayudó en nada, o sea, todo lo que yo tengo es gracias al esfuerzo, ¿no? Bueno, justamente, ¿por qué no le contamos a la audiencia dónde está ubicado y cuál es el rubro que usted trabaja? Bueno, está ubicado en 25 de mayo, a pasos de la Avenida Libertad, digamos, a la vuelta de los negocios Vilca, que es la referencia que siempre doy, porque yo hago disfraces, alquilo disfraces, no tengo un montón, ¿no? Pero de a poco voy aumentando, voy haciendo en base a lo que la gente me pida, lo hago para alquilar. Es una linda experiencia, entonces, para que por allí los otros comercios se suban a esta propuesta, ¿no? Sí, 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 me parece de 10, porque el Estado, bueno, de una cierta forma te ayuda, ¿no? Para que las chicas aprendan, y está buenísima, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, de nada, muchas gracias a ustedes, bueno, y a la gente, cualquier cosa, que se anima, que llegue al local, los espero, y bueno, muchas gracias. Y bueno, mi experiencia acá, recién acabo de comenzar, es una experiencia buena, porque aparte de aprender a lo nuevo que nos están enseñando, es para un futuro, tener un emprendimiento, por lo menos en costura, que te sale un trabajo, ¿viste? Y bueno, más que nada, la necesidad de trabajar, por más en este tiempo de la pandemia, que no se consigue trabajo, es muy difícil conseguir, bueno, yo estuve mucho tiempo haciendo los cursos, me capacité, participé en varios cursos, y así me presenté con el currículo, y bueno, gracias a eso me llamaron, vine a la entrevista y quedé seleccionada, y gracias a eso, bueno, empecé a trabajar. ¿Qué le diría a los jóvenes que por ahí tienen esa necesidad también de insertarse a este programa? Y que se animen, que se acerquen a la oficina de empleo, que se anoten, que hagan los cursos, que se capaciten, porque es una buena experiencia, aparte te enseña mucho tener una salida laboral, y te ayuda muchísimo. Yo les digo que se acerquen y que participen, hagan los cursos, se capaciten.